La Guardia Civil de Islas Baleares, en el marco de alerta sanitaria en que nos encontramos, lleva a cabo numerosas actuaciones de auxilio en beneficio de las residencias de mayores y del sector farmacéutico. Tras solicitarlo en la residencia de mayores de la localidad de Esmercadal, Menorca, agentes de Mahón han abastecido de medicamentos a dicho centro, donde días antes se habían llevado a cabo igualmente labores de desinfección por parte de especialistas en ese ámbito de la Guardia Civil. La zona de la Guardia Civil de Islas Baleares se está volcando para atender 24 horas al día a los requerimientos de residencias de mayores existentes en la demarcación de su responsabilidad, asimismo también en favor del sector farmacéutico, con el objetivo de atender a colectivos vulnerables como son las personas mayores.